La noche con 30 minutos sigue el suboficial Daniel Reyes Morales, quien fue acusado de pertenecer a la banda criminal Los Malditos del Nuevo Triunfo. La generación sigue investigado en libertad. Según su abogado, el policía jugaba a Fudbito, como con estos sujetos, pero desconocía su actividad delictiva. Este suboficial de tercera de la Policía Nacional, que fue acusado de pertenecer a la banda criminal Los Malditos del Triunfo Nueva Generación, será investigado en libertad, pues el Ministerio Público estimó que no se le encontró evidencia que lo vincule en actos delictivos. Sin embargo, un testigo con reserva de identidad afirma lo contrario. Él ya está celado a libertad y va a tener que ser puesto a disposición de la tercera Macrepol para que le destinen el lugar donde él va a prestar servicio. Se va a incorporar dentro de las horas a su unidad. Daniel Josué Reyes Morales, quien antes de ser suspendido temporalmente, se desempeñaba como agente del Grupo Terna en el Escuadrón Verde, estuvo detenido en el Complejo Policial San Andrés. Según su abogado, el suboficial hasta jugaba a Fudbito con estos sujetos, pero desconocía sus actividades delictivas. El hecho de que hayan peloteado en una canchita de fútbol con gente que él desconocía, que pertenecían a dicha banda criminal o cometían actos ilícitos, él jugaba el partido con ellos y por eso se le involucraba en esta investigación. Pero se ha logrado que no pertenezca a dicha banda criminal. El suboficial Reyes, quien detrás de cámaras confesó que el acusado de ser cabecilla de los malditos del triunfo Nueva Generación es su cuñado, espera incorporarse a sus labores en la policía. 8 de la noche con 31 minutos, señores, iniciamos Noticias Internacionales. La OTAN inició una cumbre de dos días.